de los que han realizado en acento, uno de ellos es la medida de la Dirección General de Migración de pedir la documentación a los niños extranjeros, que todo el mundo sabe que se refería a los niños haitianos, y la otra es sobre Danilo Medina y los funcionarios que deben estar en su gobierno. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nuria. Sí, efectivamente, queremos comentar a los amigos de Nuria y de acento estas dos informaciones que nos parecen importantes esta semana. La primera tiene que ver con la ley de migración y su reglamento, que hubo una disposición que emitió a la Dirección de Migración para que a los niños estudiantes menores de edad se les exigiera documentación. ¿Qué ocurre? Hay muchos de esos niños, hijos directamente de dominicanos y otros de inmigrantes extranjeros, sobre todo haitianos, que no cuentan con esa documentación. Entonces, si se les exige automáticamente miles de niños, tendrían que paralizar sus estudios. Y ya sabemos que aquí hay muchísimos adultos, dominicanos e hijos de extranjeros, que no cuentan con documentación, y si los adultos no la tienen, es muy difícil que un niño pueda él mismo hacer la diligencia para adquirir la documentación. Bueno, hubo muchas quejas de UNICEF, de ACNUR y de varias ONGs para que Migración dejara esto sin efecto y obligó a que el Ministerio de Educación, conjuntamente con Migración, dejara por lo menos por ahora sin efecto esta medida. ¿Será eso así o más adelante tomarán el tema cuando se sientan más fortalecidos? Se dejó sin efecto momentáneamente y se está buscando, dice que se va a crear en el mismo Ministerio de Educación un fondo para tratar de dotar de documentos a esos niños. Ok, perfecto. Es un tema sumamente delicado donde ellos establecen que hay 54 mil estudiantes extranjeros, que 24 mil tienen documentos y que 33 mil son haitianos, de origen haitiano. Está también el hecho de por medio de que algunos de esos niños son hijos de inmigrantes, que ciertamente está en condición de que no tienen documentación, pero que nacieron esos niños antes de que fuera proclamada la nueva constitución y por tanto, en base a la vieja constitución, tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Todo esto está por medio de esta discusión y el país he visto desde afuera por los organismos internacionales y tenemos que tener mucho cuidado para no caer en una situación de infamia internacional y además que nos condenen y nos censuren. Ok, vamos ahora al otro tema de acento que es que la gente humilde, según titularon ustedes, le pide a Danilo Medina que cambie a todos los funcionarios. ¿Tú crees que eso va a ser posible? Bueno, no sé si será posible, pero es el deseo de la gran mayoría de la gente, de los que votaron por Danilo Medina, que hoy es presidente electo, y de los que no votaron por él. De alguna manera él vendió la idea de que era el cambio verdadero, ¿no? Y de que era el cambio seguro, recuerda. Entonces, la gente espera ese cambio y la gente señala entre las razones por las cuales quiere que Danilo tenga nuevos funcionarios, es porque dicen que muchos del actual gobierno no son eficientes, que muchos son corruptos y que además para ser el gobierno que él promete, no podrá hacerlo si se queda con los mismos funcionarios y funcionarias. ¿Establece acento cuáles son los funcionarios que la gente piensa que deben ser sacados del tren gubernamental? Bueno, en general la gente no mencionó mucho, pero sí rápidamente algunos de los nombres que saltaron en las breves entrevistas, mencionan al ministro de Turismo, mencionan al ministro de Obras Públicas, mencionan al que era realmente funcionario, ya no lo es. Quizá un error de percepción de la gente mencionaron a Feli Bautista, que no lo quieren como funcionario, pero él no lo es ahora como tal, es un legislador. Bueno, pues será que no lo quieren como senador. No, no. Bueno, ya pronto sabremos, en agosto sabremos quiénes serán este nuevo gabinete, que Danilo Medina, por lo que ha dicho, parece ser que sí hará esos cambios para dar una buena y diferente imagen al pueblo y dar la idea como que es otro gobierno que está actuando y no el mismo de Leonel Fernández. Eso es lo que espera la gente. Pues vamos a ver, hacer lo que nunca se ha hecho, le corresponde a Danilo entonces. Muchas gracias Gustavo por estos comentarios, si quieren mayor información ya saben que pueden hacerlo a través de la página de Acento. Gracias Gustavo. Buenas noches Nuno, gracias a ti. Buenas noches Nuno, gracias a ti.